Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10 Hoy el viernes de previa viene completo Ha habido sorteo de copa, ya saben que al Cádiz le ha tocado el club deportivo Laredo Y el partido se jugará el 14 de octubre en el Ramón de Carranza Gratis para los abonados Y lógicamente en 48 horas ya habrá terminado el partido entre el Marbella y el Cádiz En el municipal marbellí recién resembrado buscando el conjunto amarillo Su primera victoria como visitante en competición liguera de esta temporada Vamos a hablar de todo eso, incluido el derbi campo gibraltareño Que el domingo va a enfrentar a las Algeciras con la Real Balompé de Calimense en el nuevo Mirador Lo primero, como siempre, recordar los horarios previstos para este fin de semana Primero comenzando por el grupo cuarto de segunda división B Se juega al completo el domingo A las 11 y media, Murcia-Melilla A las 12, Granada-B, Sevilla-Atlético La Hoya-Lorca-San Roque de Lepe A las 5 y media de la tarde, Betis-B, Ucán de Murcia Recreativo de Huelva-Mérida Real-Jain-Jumilla A las 6 de la tarde, Cartagena-Almería-B Villanovense-Linares y Marbella-Cádiz Se disputará el domingo a las 6 y media de la tarde El derbi que enfrentará al Algeciras con la Real Balompé de Calimense en el nuevo Mirador Y hoy viernes, entrenamiento de nuevo en la ciudad deportiva del Rosal Y con diferentes alertas preparadas En el caso de Claudio Barragán Que no sabe qué 18 jugadores va a poder desplazar el domingo hasta Marbella La causa, de nuevo, las lesiones Sergio Mantecón, que ya saben, durante la semana no se ha podido ejercitar Por culpa de una fascitis plantar Sigue realizando un trabajo alternativo a las órdenes de los fisioterapeutas Luego vamos a hablar de eso También de la duda, más que duda, de Cristian Márquez para disputar ese partido Pero en mente, desde luego, Claudio tiene el que su equipo pueda conseguir La primera victoria de la temporada en competición liguera Lejos del Ramón de Carranza Hasta el momento han sido dos empates A cero en el nuevo colombino ante el recreativo de Huelva Y a uno en el nuevo Los Cármenes ante el Granada B Todo lo contrario que en Copa del Rey Donde conseguía ganar en ambos partidos por la mínima Al Real Murcia en la nueva condomina Y al club deportivo mensajero en la isla de La Palma De nuevo se esperan alteraciones en el once titular Está recuperado John Ander Garrido Que apunta a la titularidad junto a Abel Gómez Sigue siendo una incógnita Elisabel Cuar será la apuesta en las bandas Si en la derecha jugará Hugo Salvi O en la izquierda lo hará Quique Márquez o Álvaro García Parece también una realidad el retorno de Fran Machado a la media punta Y arriba no sabemos si la alternativa será con Wilson Cuero Con Dani Guiza O incluso existe la posibilidad de que vuelvan a formar el dupla Lolo Playa y Wilson Cuero Que tan buenas sensaciones ha dejado en la Copa del Rey Por fin una semana tranquila Una semana con un solo partido Y con varias jornadas de entrenamiento Para poder preparar la sesión del fin de semana Hablaba hoy Claudio Barragán De todo lo que tiene ya en ciernes para este fin de semana Buscando como decimos Esa primera victoria del Cádiz En competición liguera Lejos del Ramón de Carranza Sí, bueno, una semana un poquito más Más normal Con dos días de descanso Creo que el equipo lo necesitaba De un poquito desconectar Y venir otra vez con las pilas cargadas Sabiendo que el domingo Pues tenemos un partido muy complicado Sí, nos gustaría Traernos los tres puntos de ahí de Marbella Pero no va a ser nada fácil No va a ser nada fácil Porque bueno, pues en frente tenemos Vamos a tener un rival muy Muy competitivo Un rival que si hay de por sí Sale cada partido Con una motivación extra Pues si va al Cádiz Pues más de lo mismo Entonces Bueno, pues conociendo al míster Es un equipo contundente Un equipo agresivo Un equipo que no está Carente de Que no carece de calidad Y luego, pues a eso lo añadimos Que es de los equipos más Más altos de la categoría Pues en el juego aero también Es uno de sus puntos fuertes O sea que no va a ser nada Nada sencillo Hay que salir Mentalizados De que tenemos que competir Mejor que ellos Si queremos ganar el partido Tenemos que salir ganadores En todos los duelos Bien por arriba Por abajo Mentalizarnos de que De que no nos van a regalar nada De que todo lo que hagamos Tiene que ser por méritos propios Y bueno, pues Esa es la mentalidad Que tenemos que tener No lo sé No sé No sé No sé Lo único que sé Que no han perdido Que bueno, pues Que es un equipo muy rocoso Que Que no te deja Te deja respirar Y vamos a tener que Que trabajar de lo lindo Para Para traernos algo Algo de ahí De Marbella No, o sea Me han mandado fotos Verde está Pero otra cosa Es de lo que se ve de afuera Y luego Las sensaciones Al picharlo, ¿no? Hasta cinco autobuses Se van a desplazar Desde Cádiz Hasta Marbella Dos de la Federación De Peñas Y otros tres De diferentes sectores De la afición cadista Y los muchos Que se esperan también Que se puedan desplazar En coches particulares Hasta el Municipal De Marbella Ese será el escenario Porque Los dos últimos partidos En casa Que ha jugado El conjunto costasoleño Ha sido en el exilio Ha sido en Benalmádena Ha sido Resembrado El terreno Del juego Del Municipal Como suele pasar Casi todos los años A estas alturas De la competición Después de que Haya sido Más que usado Por equipos Alemanes Equipos Europeos En general Que durante las últimas Semanas Han estado realizando Sus diferentes Pretemporadas En la Costa del Sol Hay que destacar Que el Marbella Es uno de los Siete equipos Invictos Que quedan En la competición Liguera Aunque eso sí Los tres últimos Resultados Del cuadro Marbellí Han sido Empates La realidad Indica que Desde la llegada Al banquillo La pasada temporada De Loren De Lorenzo Morón El equipo Ha cambiado Radicalmente Ha encontrado En ese sentido La capacidad Goleadora En un hombre Importante Como es Añón Que es el que Está en estos momentos Más en racha En el conjunto Marbellí Que ha conseguido Marcar cinco goles En estos primeros Seis En estos primeros Cuatro Partidos De la temporada Contento Desde luego Lorenzo Morón Ante la visita Del Cádiz Club de Fútbol Completamente Convencido Que el regreso Al municipal Va a ser Una orgullosa Fiesta De la que quiera Que no solo sea Partícipe Su equipo Sino también Los aficionados Que se den cita En el Estadio Marbellí Hoy mismo Ha hablado Ha hecho la previa Loren Para el Marbella Fútbol Bien Bien Se ha trabajado Bastante bien Y bueno Esperando el partido Un partido más De los que teníamos que jugar Cada la casualidad Que se va a jugar En esta fecha Pero lo teníamos que jugar Con el Cádiz A lo largo de la temporada Y bueno Esperando de que venga el partido Con mucha ilusión Y bueno Sobre todo Por debutar En nuestro campo Ya Que ya era hora Bien Le falta todavía Un poco Pero bueno Ya se puede jugar Fútbol por lo menos Y bueno Gracias a la gente Que ha hecho el esfuerzo De que el campo Estén ahí Sobre todo A los dos jardineros La gente que está Trabajando Duramente Para estar El campo En las perfectas Condiciones más óptimas Y bueno Y la verdad que Que bueno Muy ilusionado Porque sé que Que va a venir Bastante gente De las nuestras La afición del Cádiz De por sí Ya sabemos que va A todos lados Pero bueno Que la gente se anime Y que sea una fiesta Del fútbol Sí pero En un partido Se puede decir Que con un rival De Por presupuesto Por afición Y por Por nombre Tenía que estar más arriba En otra categoría Pero Bueno Nosotros estamos Haciendo un fútbol Bastante vistoso Ellos También Con futbolistas De superior categoría Y incluso Con Con futbolistas Campeones de Europa Como es Huiza Abel Que es otro futbolista Que marca Los tiempos Dentro de la plantilla Pero es que Es Te digo el nombre Y La verdad que Es un equipo Muy Muy compensado Y a mí me gusta Este Cádiz Más que el del año pasado Vamos a jugar Contra 11 futbolistas Del Cádiz Los nombres Los nombres Pues sí Ahí están Lo que han hecho Pero Van a jugar Añón Va a jugar Celu Va a jugar Marco Javi Es que también Nosotros tenemos Jugadores Que Que ya vienen De hacer grandes cosas Y bueno Nosotros vamos a hacer Nuestro trabajo Y bueno Intimidad Intimidad Yo es que he estado acostumbrado Muchos años de mi vida A jugar con Con futbolistas De nombre Y después Los que menos nombre tienen Pues Han dado Más rendimiento Que ellos mismos Pero Son futbolistas Que humildemente Están trabajando Y van poco a poco Consiguiendo El puesto Donde se merecen Y nada más Simplemente Va a ser un partido Muy bonito Porque son equipos Que juegan al fútbol Y esperemos que 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 no No se rompa Por cualquier circunstancia De que en el minuto 5 Se expulsa un futbolista Por El árbitro ahí Tiene que ver mucho Y me gustaría que el árbitro Y con esto no estoy hablando mal Del árbitro Simplemente que Dos equipos Que van a jugar al fútbol Va a ser un partido Muy táctico Y sobre todo Pues El que esté más acertado Y tenga menos errores Es el que va a ganar el partido Ahí quería llegar yo Que me dijera ¿Por qué me haces la pregunta? Los futbolistas Están espectacular Llevamos sin perder 12 partidos 12 partidos Lleva el Marbella sin perder Entonces yo creo que A lo mejor No le dais tanto valor A vuestro equipo Como le está dando al Cádiz Porque al Cádiz Desde Cádiz Le están dando mucho respeto Y le están dando mucho Lo que hay que ver en el fútbol Nosotros sí que es verdad Que Respetamos al Cádiz Y quizás Tendríamos que respetar Un poquito más A nuestros jugadores Porque No sé si es que Esta pregunta va Por si hay nerviosismo Ni un nerviosismo De nada Estamos sumando Todos los partidos Que hemos jugado hasta ahora Ojalá De aquí a fina temporada Estoy súper orgulloso Estoy súper contento Con el trabajo que hace Unos días puede estar mejor Otro día peor Pero es que están puntuando Todos los partidos Que hemos llevado hasta ahora Son cuatro jornadas Sí que no Que es verdad Que teníamos que tener Seis puntos más Bajo mi punto de vista Porque hemos estado A punto de ganar Lo más a punto de ganar Lo que perderlo Pero Yo tampoco voy a cambiar Los resultados Y están ahí Pues Está más concentrado Que ellos Lo que he dicho Antes a tu compañero El equipo que menos falle Es el que va a ganar el partido Porque hay dos grandes plantillas Con muchísima calidad Va a haber mucha calidad Dentro del campo Con muy buenos futbolistas Técnicamente No se va a haber un fútbol directo Ni fútbol patadón arriba Se va a haber Que estos dos equipos Que quieren jugar al fútbol Yo el otro día Disfruté del partido del Linares Porque en todo momento Los dos equipos Quisieron jugar al fútbol Y bueno Como al principio de temporada Se ha dicho Yo no lo he dicho Lo habéis dicho vosotros Lo han dicho todo el mundo El grupo más fuerte De la categoría Pero es el grupo más fuerte Porque Jugadores de superior categoría Vienen a jugar Esta competición Por algo será Entonces Le está dando más valor Y bueno Yo cuando veo A una olla de Lorca Que está ahí arriba Y no es por suerte Eso es mentira El Mérida está ahí arriba No es por suerte Es porque están haciendo Las cosas muy bien Están jugando al fútbol Y bueno Pues Este domingo Nos toca a nosotros De jugar Ante un gran equipo Pero es que hay otro equipo Que quiere ganar Que es el Marbella Fútbol Club Nada más Hombre claro Claro que afecta Claro que afecta Al jugador la afecta Pero yo te digo una cosa Que todo rum 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 Eso fueran con Como van ellos Que van con Con mil o dos mil personas A todos lados El futbolista Después una vez que se pone la camiseta Se olvida de todo el rum rum Y que si no ha cobrado Que si hay problema Dentro del vestuario Del club Yo no sé Que problema hablar Ni quiero saberlo Problemas son ellos Los que tienen que solucionarlo Yo demasiados problemas Tengo para Para alinear a once Y otros cinco Al banquillo Pero sí que es verdad Que Que bueno Que Que creo que Que puede afectar un poco Pero yo Con Conociendo Como conozco un poco Este mundo Yo cuando había problemas Que he tenido una vez Nada más Que fue aquí en Marbella Sin cobrar seis meses Nosotros El equipo Lo que hicimos Es hacernos Hacer una piña Y ahí no entraba Ni Dios No nos podían No podían meter Nadie ahí A meter el baza Porque sabíamos Que todos íbamos a una Y la verdad Que Que fuimos hasta el final Y bueno Por desgracia Pues no pudimos meternos En una liguilla Para jugar la primera edición Pero yo creo que Por experiencia Por Por veteranía Por todo lo que tienen ahí Dentro De lo que es la plantilla Yo creo que se ha aislado Y sobre todo Yo conozco al entrenador Fue compañero mío En el Salamanca Y Claudio Y tanto Alfredo Son muy listos Y de por sí Como tú me has dicho Vienen concentrado Un día antes Para quitarle a los futbolistas De todo aquello Es lógico Es lógico En el Cádiz Como decíamos anteriormente Todo está pendiente De la evolución De los hombres Que andan tocados Son varias las dudas Que tiene Claudio Barragán Ya decimos Que está casi descartado Sergio Mantecón Que no ha entrenado Durante la semana Con el grupo Por culpa de una Fascitis plantar Que incluso Le impidió estar El pasado fin de semana Disponible Si va a estar disponible John Ander Garrido Que ha entrenado Con normalidad Durante los últimos días Después de superar Una lumbalgia Y ojo A la más que duda De Cristian Márquez Con problemas En los adductores Podría perderse El partido De este fin de semana Y las miradas Apuntan a Juanjo Que ha vuelto A entrenar Con el equipo Y después de volver A recaer De su lesión Tendría quizás Que apurar Un poco Para estar En el once titular Aunque ya sabemos Que para Claudio Barragán Existe siempre Riesgo cero Hoy Claudio Hablaba de ese Estado Por las dudas Que hay en el equipo Hasta mañana No elegirá A los 18 futbolistas Que irán convocados El domingo por la mañana Rumbo a Marbella Hay dudas Hay dudas Dudas pero Porque están tocados Vamos Y es un Ahora en mí Es un quebradero de cabeza Es el que tengo O el que tenemos Tanto Alfredo como yo Porque desde ayer Ya le estamos dando vueltas Y vamos a ver Si buscamos una buena solución Porque encima Los tamante con Que se que te puede dar Un poquito En caso de que Tengamos problemas En el lateral derecho Pues En un momento determinado Ocupar esa posición Como ya pasó Un poquito en Granada O Que no es nuestra idea Pero bueno Pues afortunadamente También Mante Pues anda con Con molestias En la planta del pie Y Los dos laterales Están tocados O sea que Es el problema Que tenemos ahora mismo Vamos a ver mañana Pero bueno Es una Ya es Es algo que 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 pertenece más Al futbolista Creo yo Que Que otra cosa ¿No? Él está con molestias Pero bueno No sé Es una cosa que También es verdad Que ya nos conocéis Y no vamos a forzar En absoluto Si él no está en condiciones No va a participar O sea yo no No me gusta Obligar a nadie Es verdad que ahora Es una necesidad La que tenemos ahí Porque es verdad Pero bueno Tendremos que buscar otra Otra solución No pasa nada Por los laterales Sí Tanto de un lado Como de otro Andamos Porque Tomás Lo está jugando todo Y bueno pues Un poquito Y bueno Lateral derecho Para qué hablar Poco a poco Poco a poco Va entrando Sí Poquito a poco Reductor también No Se ha de De entrenar Tanto los Controles orientados Se ve que El giro ese O sea Claro Es que Si el futbolista No tiene confianza Es El futbolista Tiene que estar convencido Si no es tontería Porque Se perjudica a él Y perjudica al equipo Eso es a lo que quería A lo que me quería referir Ahora que estará La expectativa de mañana En la lista de convocados Al menos hoy Claudio Barragán Ha tenido una buena noticia En el sorteo De Copa del Rey El Cádiz no tiene que viajar Y va a recibir En teoría Al equipo más débil De los que se podía enfrentar Al único tercera división Que continúa adelante En el torneo del CAO Estos son los emparejamientos Reus Lleida Habrá derbi catalán Unión deportiva Logroñés Ucán de Murcia Villanovense Racing de Ferrol Baracaldo Huracán de Valencia Cádiz Laredo Y balompédica Almense Ebro Así que se puede decir Que tanto Cádiz Como Balona Nuestros representantes Han tenido suerte Jugarán esa tercera eliminatoria En casa Y ambos tendrán la opción De poder enfrentarse A un equipo de competición europea En los dieciséisamos de final De la Copa del Rey Hoy al menos en eso Claudio Barragán Sí que andaba contento Yo no me fío un pelo De Laredo No me fío ni un pelo Porque bueno Ahí lo tienes Ha eliminado al Racing Y ha eliminado a la cultural El que piense Que va a ser fácil La eliminatoria Por el hecho de jugar en casa Se equivoca totalmente Pero bueno Ya habrá tiempo Para hablar de ese partido Bueno pues a ver Es una eliminatoria cómoda Para nosotros No tenemos que desplazarnos Jugamos en casa Ante nuestra afición Que creo que Que también se merece Un partido de copa Por lo tanto Bueno pues Cuando llegue un momento Intentaremos afrontarlo Con Con la mayor humildad Y Con el mayor respeto Con la intensidad de siempre O sea es que No hay otra No hay otra Y que no piense la gente Que va a ser sencillo Ya cuando llegue el momento Ahora A mí lo que me preocupa Es que Que estemos mentalizados Para afrontar el partido Del domingo Con el Marbella Y ya saben que la semana Pues ha sido un poco diferente Por haber trascendido A la luz pública Ese distanciamiento Existente Entre el presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno Y el presidente de Granada Quique Pina Que por cierto Anoche hablaba Para los compañeros De Canal Sur En el pelotazo Y Llegaba a insistir En que Iba a continuar Colaborando Con el Cádiz Club de Fútbol En el ámbito deportivo Y que lo que ha sucedido A principios de semana No ha dejado de ser Una riña Por La manera de llevar Las cosas O las diferentes maneras En las que se puede llevar Un club Que dista En ese sentido Lo que piensa Quique Pina A lo que piensa El propio Manuel Vizcaíno Desde el vestuario Desde la plantilla Desde el cuerpo técnico Se han querido mantener Completamente al margen Quieren tranquilidad Hoy lo decía Claudio ¿Cómo se lleva? Bueno, no La plantilla lo ha llevado Lo ha llevado bien Nosotros en parte Bueno pues Tenemos que estar un poquito Al margen Preocuparnos de De lo meramente deportivo Y mi relación con los dos Es excelente O sea, por lo tanto No tengo más que decir Ni los jugadores igual Sí, pero bueno Eso es algo que se Que se veía venir No No queda Mayor trascendencia Lo importante es Es el Cádiz Y que Rememos todos En la misma dirección Eso es lo Lo fundamental Para que la cosa funcione Bueno, él ya dijo Porque era, ¿no? Entonces Yo con Jorge me llevo De maravilla Igual que todos los futbolistas Es que no No tenemos ningún problema En ese sentido O sea, yo estoy Agradecido Y Y feliz de De sentirme pues Amigo de ellos, ¿no? Pues La verdad O sea que Al margen de lo profesional Yo creo que hay una Muy buena relación Tanto con él Como con el Presi Como con Quique O sea que No hay ningún problema Bien, bien Pues anda un poquillo Perdido Pero bueno Es un hombre de fútbol Y por lo tanto No creo yo que tenga Muchos problemas Para adaptarse Se ve que es un tío vivo O sea que no es No es ningún tonto No No es una cosa que No En absoluto Porque tenía que molestarme No Ya, pero no No Lo que me llamó Un poco la atención Fue Todo este Este follón Que se Se ha montado ¿No? Porque bueno Pues estando las cosas Como están Y estando En una muy buena línea El equipo y tal Pues Creo que estas cosas Pues ahora mismo Igual sobran ¿No? Pero bueno Afortunadamente No ha llegado a más Y Estamos igual que estábamos O sea que No hay ningún problema Y que la tranquilidad se mantenga Que eso es lo importante Alto en el camino Y seguimos hablando Del Marbella Cádiz No se vayan 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 Gracias. Gracias. Gracias.